Estrenada en el año 2000, Requiem por un sueño es una excelente película que nos va a llevar por un viaje surrealista a través de la pérdida de la identidad propia. Sumergiéndose cada vez más en las adicciones y en la desolación, sus protagonistas perderán el sendero hacia la concreción de sus sueños, hasta alcanzar el infierno que cada uno erigió para sí mismo. Como cualquiera de nosotros, cada quien crea su propio paraíso donde ser feliz o su propio infierno donde arder. El director de esta cinta es el genio Darren Aronofsky, que contrario a lo que muchos piensan, él no escribió la historia, solo la adaptó para la película. Tal vez no sea tan genio. Aunque también dirigió The Wrestler en 2008 con Mickey Rourke, o lo que queda de él. Black Swan en 2010 con Natalie Portman, donde fue nominado al Oscar para Mejor Director, pero no ganó. Pero Natalie sí, a Mejor Actriz. Y más recientemente, en 2017, dirigió Mother, con la ya también ganadora de la película del Oscar Jennifer Lawrence. ¿En serio tiene un Oscar Jennifer Lawrence? No sé si es un genio o no, pero me parece excelente director y creo que lo mejor de él está por venir. Aronofsky, en sus tiempos como estudiante en Harvard, descubrió en la biblioteca de la escuela el libro La Última Salida para Brooklyn, una mítica novela estadounidense que en su narrativa entrelaza seis historias para hablar de la violencia y poca empatía de la sociedad por allá en los años sesentas. Lo bueno es que eso ya está en el pasado. Al quedar fascinado, el joven estudiante comenzó a devorar más historias del autor hasta que se encontró con Requiem por un sueño. Quedó atónito ante la sublime obra y ésta se le quedó en la memoria por siempre, sin saber en aquel entonces que se convertiría en un aclamado director y podría, años después, hacerle una adaptación para ponerla en la escena cinematográfica como parte de su sobresaliente filmografía. La novela en cuestión, publicada en el año del Señor, 1978, fue escrita por Howard Selby Jr., novelista estadounidense, maestro del género de la tragedia moderna. Si es que la Kikipedia no se equivoca y de verdad existe este género. El mayor reconocimiento de este autor es ser un gran artista lírico, ya que creó buenas obras sin recibir instrucción literaria alguna. También se le reconoce por haber aparecido en esta película, justo en esta escena, se es solo un cameo. Entre la novela y la película existe gran similitud, ya que precisamente Howard Selby trabajó también como guionista en el proyecto, por lo que hubo muy buena guía para hacer la adaptación lo más fiel a esta exquisitamente impactante historia, como Aronofsky considera esta obra, y yo también, y tú, y el mundo seguramente. En la novela, Sarah se la pasa observando sub-operas, telenovelas acá en el tercer mundo. El director decidió el cambio a un programa de concursos porque vio el rey de la comedia. O no, él solo dijo que fue para ser más emocional e impactante el hecho. La transición de este mismo personaje, a pesar de algunas diferencias de carácter entre el libro y la película, fue uno de los detalles que la producción más temió no poder concretar. Sin embargo, para su buena fortuna, el maquillaje y la extraordinaria interpretación de Ellen Burstyn dejó sin palabras a todos. Imagino con una sonrisa a Ellen Burstyn diciendo, novatos. La cosa no paró ahí, porque obtuvo una nominación al Oscar por este papel, y ganó, ganó a Julia Roberts, la siempre mujer bonita, nunca imbonita, por su papel en Erin Broncovich. ¿En serio tiene un Oscar Jennifer Lawrence? La última diferencia que deseo comentarles es acerca de Marion. En la novela es la pieza fundamental de la historia, ya que de un modo u otro, influye directamente en las decisiones y acontecimientos de la misma, mientras que en la cinta, todos parecen separarse de ella y caer bajo el flujo de la corriente de sus propias decisiones, dejando un poco de lado la influencia de la chica en el resto de los personajes. En la cinta, cada quien cavó su propio hoyo sepulcral. Antes de contarles de qué va la historia, sin spoilers, los invito a suscribirse, ya que como saben, esto contribuye al crecimiento que todo canal necesita para seguir adelante. Jared Leto, antes de ganar el Oscar por Dallas Bayer's Club y de convertirse en el mejor Joker, después claro de César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix y Mark Hamill. Marlon Wayans, antes de convertirse en rubia y novia de este grandulón, interpretan a Harry y a Tyrone, dos amigos del barrio que tienen el sueño de salir para siempre de ahí. Para ello idean un modelo de negocio al que llaman distribuidora de importaciones, pero que en realidad solo se trata de comprar y revender drogas internacionales. El negocio va pintando bastante bien, ambos han logrado reunir buenos ahorros, Tyrone se siente cada vez más fuera de las calles que lo vieron crecer y Harry tiene el plan de usar su dinero para montar una boutique donde poder mostrar y vender los diseños de su novia Marion, una chica hermosa e inocente, con baja autoestima y que tiene cierto trauma por culpa de sus miserables padres, que le prestan muy poca atención, pero que le compraron un departamento y la mantienen. Imagino cuán monstruoso debe ser eso. Mientras tanto, Sarah, la madre de Harry, es una mujer mayor, viuda y desatendida, quien tiene la habilidad de pasar todo el tiempo frente al televisor y de procrear hijos con ciertos rasgos poco comunes. Recibe una llamada de la producción de su programa de concursos favorito, le anuncian que ha ganado la oportunidad de ir a participar, por lo que ésta se emociona y de inmediato acude a un profesional de la salud para obtener medicamentos que le ayuden a bajar de peso y así poder lucir espectacular cuando acuda al programa, ataviada en el precioso vestido rojo que usó en la graduación de su Harry. Sin embargo, lo que Sarah no imagina es que estos dos eventos abrirán la puerta a un cuarto lleno de oscuridad, desolación y alucinaciones. Debido a la pérdida de su proveedor y con su incontrolable adicción, Harry y Tyrone comienzan una cruzada por la obtención de la materia prima esencial para su negocio, lo que va a desatar la caída a un precipicio donde la pérdida de la realidad, la degeneración y hasta la estupidez los conducirá directo a un infierno personal del que tal vez no puedan escapar jamás. Lo mismo sucederá con Marion, que está tan engullida por las drogas que de la inocencia pasará a convertirse en una adicta ya dispuesta a casi cualquier cosa por obtener el suministro vital de sus vicios. Lo mejor de la película es sin duda el tratamiento de la historia, una narrativa poderosa que por momentos estremece y a veces conmueve. Te sentirás incómodo en muchas ocasiones con escenas colmadas de elementos inquietantes, con un montaje lanzándote ataques psicodélicos para proyectarte en pantalla el desequilibrio de los personajes, fotografía estupenda y ángulos de cámara que te succionan hacia la pantalla. Muy concentrado te hará sentir que estás dentro de la misma. A destacar también la banda sonora que es melancólica en momentos inesperados y a las escenas perturbadoras las llenan de una inquietud hipnótica. En las actuaciones no hay desperdicio, todos hacen un excelente trabajo, hasta cuesta trabajo creer que sea el mismo Sr. Wyans de aquí al de acá. Jared Leto dando muestras del talento que sabemos posee. Ellen Burstyn, todo mi respeto para la Sra. Chris McNeil. Y Jennifer Connelly. Para cerrar, quiero comentarles mi percepción del final, pero si está en su intención ver esta extraordinaria película, no quiero arruinarles la experiencia, así que tal vez sea tiempo de dejar este video y darle clic, claro, a otro video de este bonito canal. En las escenas finales, vemos la horrible caída de los protagonistas. Es imposible no sentir compasión y tristeza, a pesar de ser las consecuencias originadas de sus propias decisiones. Vemos sus sueños rotos, ya inalcanzables, su vida hecha añicos, física, mental, espiritualmente. Apreciamos la desesperación, la imposibilidad de saltar fuera de aquella espiral maldita que los conduce al fondo, a la total destrucción, al final. Pero también es maravilloso presenciar que todos ellos adoptan una posición fetal, la posición del origen de toda vida. Esto puede representar la pauta para un reinicio, un nuevo comenzar. Representa tal vez la esperanza de que se puede salir de aquel infierno. A pesar de lo anterior, la situación se estima en suma complicada. Tenemos dos jóvenes encarcelados, uno de ellos ha perdido un brazo. Tenemos a una mujer de edad avanzada recluida en un psiquiátrico. Y finalmente, a una chica que pasó en solo meses de la ingenuidad a la depravación. Paradójicamente, es esta última quien parece tener las mayores posibilidades, ya que no tiene una barrera real que le impida regenerarse. Tiene problemas psicológicos, sin duda, también su adicción, pero a ella no la limita el encierro como a los otros. Es cierto que acaba de sufrir una experiencia sexual muy perturbadora, pero esto precisamente le podría servir como el llamado tocar fondo, para que a partir de entonces, reestructure su vida. Ojalá sea así, por el bien de esta pobre chica ficticia. Y bueno, eso es todo. Me despido no sin antes agradecerle su atención, su suscripción si así lo desean, deseenlo. Y a los viejos camaradas de este bonito canal, mil gracias por su invaluable apoyo. Besos, abrazos y hasta la próxima. Adiós. Compartan este video. Adiós.